¡Astros de la emergencia! ¡Emprenda! ¡Empredador! 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 Una sensación más diferente ¡Empredador! 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 Vente a El Predador, la disco móvil impreso, vente el salvador, la disco móvil impreso, vente el salvador, el predador, el animal, asentido, el salvador. Ok, buenas noches amigos de Santa Rosa de Lima, para nosotros más que un placer, un tremendo orgullo, comenzar el primer episodio, dándole gracias al Señor de los Cielos como siempre lo hacemos, dándole gracias porque estamos acá con vida y con mucha energía para compartirla con todos ustedes. Vamos y caballeros, los que me escuchan ahí al final, acercate porque yo llevo adelante bastante espacio. Bienvenidos a la pista de la tecnología del animal de El Salvador, se llama El Predador. Dóndole gracias a los buenos amigos de la sonora latina. Voy a comenzar el primer episodio, como ya es costumbre, un versito de electrónicas como introducción. Todo el mundo conmóvense a la pista de la tecnología del animal de El Salvador. Santa Rosa, venimos bienvenidos. Primer episodio, queremos ver el famoso Santa Rosa de Lima con energía. Acercate, no le tengas miedo al animal. Yo sé que los sanarabrenos somos muy curiosos y los que no conocen a El Predador dicen, ¡Y qué onda es cuando El Predador, qué onda! Antemando, mucho gusto, Santa Rosa de Lima. Primer episodio. Primeros, y ciertamente, 90 minutos. Porque el primer episodio va a ser de 1 hora 30 minutos, así que todo mundo, acomodate, sentite como en tu casa. Lo que ya me convencen en la pista, es Primari, manos arriba y su turno. ¡Y qué onda! 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 Salud a la tina y discómoda el depredador, el animal de El Salvador, que está gracias a tu amigo, tu alcalde municipal, el alcalde de la gente, él se llama Jorge Rosales y vamos a los amigos del consejo municipal. A todo el mundo, pues les vamos a arriba. Acercate, no me tengas miedo al animal, acercate, acomodate en la pista del animal. En cabina te acompaño, conmigo y servidor Denis DJ. Santa Rosa de Lima para mí, mucho gusto, desde yo somos amigos. En el primer episodio vamos a convertir 90 minutos que acabamos de energía y controlando toda la tecnología de punta. Me acompaña, mi estimado Charlie. Es como Batman y Robin y el depredador. ¡Mandos arriba empujando el cielo! El que no me levanten las manos, Santa Rosa Belinda. El Pokémon se bañó para venir al party, papá. ¡Arriba tus manos! Y ahora, todo el mundo, el pueblo, la ciudad más cachimbana, con las manos arriba, papá. ¡No! 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 Póngase el poder con mi producción un besito, en la hispánica que te mueven el animal. Arriba tus manos. Y todo el mundo manos arriba, arriba. Arriba, arriba, empujando, empujando, Santa Rosa de Lima. Ok, everybody, manos arriba, papá. Santa Rosa de Lima, tenemos el orgullo de presentarte el nuevo show online de Visor y Dependador. El nuevo show online que se domina en todo el territorio de Salvador. Por ejemplo, en el momento, somos los únicos que importamos las cabezas móviles 2015. Estas se llaman las 7R. Y por eso todo el mundo lo recibe el show online. Con las manos arriba, arriba, arriba y arriba. Mujeres y hombres, Santa Rosa de Lima. En el momento, en el primer episodio, estamos grabando el primer video oficial de Visor y Dependador. El cual vas a poder ver desde mañana en la Fonda y Sera de tu grabador. O en la página de tu servidor, Dennis DJ. En el primer episodio de Visor y Dependador de Visor y Dependador de Visor. En el primer episodio de Visor y Dependador de Visor y Dependador de Visor y Dependador de Visor y Dependador de Visor. En el primer episodio de Visor y Dependador de Visor y Dependador de Visor y Dependador de Visor y Dependador de Visor.